Ellos no tienen disponibilidad porque no tienen dinero, que el gobierno no les está ayudando, entonces quieren mandar todo el personal a la casa, ¿a qué? Si no tenemos dinero, si no quieren bajarnos, que decimos que nos den una ayuda económica de lo que puedan y que no, e incluso a todos los extranjeros españoles que están dando dinero y le están pagando el pasaje para esa España, a todo ello. Y nosotros que no somos humanos, no somos gente, no nos pueden durar quincera para irnos comer para tus hijos. Tenemos el riesgo de contaminarnos, cada rato está con una persona enferma de aquí de la empresa por el H.O.R. Y no nos están ayudando, solamente hagan el servicio, no hagan el inmobiliario. ¿Y qué hacemos nosotros? Todos los que están aquí trabajan 10, 12, 15 horas, tenemos ponches de entrada, no tenemos ponches de salida. Están inhumanos, están apuntando de nosotros. Queremos los bonos, 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 queremos los bonos. Estamos ya aquí la policía tirando bombos ahora en la agricultura. ¡Fuego! 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 Uyau! ¡Dale, púrripe! ¡Ay mas! ¡Se en Bueno! ¡Se lo llevaron! ¡Se lo llevaron! ¡Ay Dios! ¡Mira, mira, mira para aquí! ¡El zumo! ¿La va a tirar para acá? Mira, mira aquí ¡Venga! ¡Vamos a pegar el cañón! ¡Vamos! 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 ¡Al manto es para sacarlo a él! ¡Agua! ¡Que le rompan todo! ¡Eso es lo que tienen que hacer! ¡Rompan de todo! ¡Eso es oficia! ¡Que se va a oficiar ahí en la habitación! ¡Se lo llevan, ya lo sacan! ¡Déjame agua! ¡Ven! ¡Ay Dios mío! ¡Vamos de granado! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Que tiren! ¡Que tiren! ¡Vamos de granado esto! ¡Ven! ¡Tú te quedas, tú no tenías que llegar así! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay que irnos con tirativos nosotros! ¡Ay mi madre! ¡Vamos! 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 ¡A ti mismo! ¡A ti mismo! ¡Ay, ay! ¡Ay Padre Santo! ¡Ay, Ramón! ¡Mira como estamos aquí! ¡Espérate! ¡Ven! ¡Espérate! ¡Dale duro! de seguridad que no se acentuó este ay rosa así mismo no 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 cuando no te vas a grabar no 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 te vas a grabar no no jesús ahora es peor está rompiendo todos los pistales es peor ahora y ellos no están ahí con su mano está sacado ni le está yendo arriba a ellos ni le está agresiendo la gente está a cerrar la pedra a cerrar la pedra